Bueno, aquí en el estudio de Canal 10, Rodolfo Dorador, candidato de la coalición Durango nos une a la presidencia municipal. ¿Cómo está? Bien, pero. ¿Cómo le fue anoche? Bien, muy contento. El día de ayer a las 8, 8 y media de la noche, acudimos a cumplir un compromiso más. Una señora nos invitó durante los recorridos en la colonia Niños Héroes, en el casa por casa, a que nos quedáramos en su casa un día a dormir, que supiéramos cómo duerme la gente en las colonias y cómo la gente está en penurias, sobre todo en temas como alumbrado y en temas que tienen que ver con la inseguridad. Y fuimos ayer a la casa de la señora Lourdes Garbalena y de Eduardo Reyes. El balo, como le dicen a él, trabajador de la construcción, maestro de obra, gana 1,200 pesos a la semana y es un gran tipo. Tiene además en su haber ser quien le ayudó a su esposa hoy, que se quedó huérfana de madre desde muy niña y se casaron. Le ayudó con los hermanitos, por lo tanto es un gran ser humano, igual Eduardo que ella. Y ayer fuimos a pernoctar con ellos, nos quedamos a dormir en su casa, en la colonia Niños Héroes, en la calle Francisco Márquez 302. No se me va a olvidar ya nunca. Y pudimos convivir con ellos, sobre todo pudimos tener una recepción formidable de la gente. La gente nos recibió a las puertas de la casa de la señora Lourdes. Fuimos juntos a la tienda de Don Chuy. Es un tramo como de algunos 900 metros en penurias. La verdad es que no hay un solo abortante, no hay alumbrado público. Es una boca de lobo, una oscuridad tremenda la que tuvimos que atravesar para llegar a la tienda. Y desde ahí pudimos nosotros verificar que la gente verdaderamente está muy preocupada y hay falta de atención en servicios públicos de alumbrado. Y lo que pasa en la Niños Héroes pasa en muchas colonias. Fuimos a comprar algunas cosas para cenar, regresamos a la casa, pudimos convivir con la gente, escuchar a varios de ellos. Y bueno, esta es una familia tradicional de Durango. Viven siete en la casa, la hija de la señora con su esposo y dos niños, uno de cuatro y uno de tres años. Vive también Luis, un muchacho de 14 años, con quien compartí habitación y pudimos inclusive conversar antes de dormir. Y en la mañana pues lo levanté, él se despierta tradicionalmente a las ocho para irse con su padre. Ya no quiso estudiar secundaria y se va con su padre a la obra. Y hoy lo despertamos, me desperté seis veinte al canto del gallo que tienen ellos en el patio trasero de su casa. Y pudimos sobre todo cumplir un desayuno que teníamos ocho de la mañana, por lo tanto, pues de ahí fui a tu casa, a la casa de ustedes. Nos pegamos un baño y nos fuimos a seguir trabajando en esta campaña. Pero fue una gran experiencia para nosotros, para la colonia y para la familia. A quien le mando un saludo desde aquí. Les dije que íbamos a estar hoy al mediodía en Canal 10 y les mando un saludo muy afectuoso a todos. Y agradezco mucho la recepción, la bienvenida que nos dieron, su hospedaje, los tacos que cenamos anoche. Y sobre todo la plática porque conversamos bastante durante el momento que vimos un noticiero nacional. Y no vamos a decir qué noticiero ve esta familia, bueno, no entrar ahí en conflictos de televisoras. Pero fue una gran experiencia. La verdad es que la gente tiene necesidad de que podamos nosotros, junto con ellos, resolver problemas que hoy suceden en casi todas las colonias de nuestra ciudad. Y hoy podemos, sobre todo, conocer de viva voz de la gente los problemas. Los problemas de inseguridad que viven, los problemas de drogadicción que se dan ya a toda hora en las colonias. Y sobre todo un problema mayúsculo, Vero, como es la pavimentación y tanto que sufre la gente porque el polvo con poquito aire se convierte, además, en un foco de infección para los niños pequeños, para la gente en las colonias. Y nos comprometimos porque tuvimos oportunidad de platicar con casi toda la cuadra, con los vecinos que se acercaron, de cuál es el proyecto de pavimento que queremos instrumentar en Durango, que es 40% más barato y que es el pavimento ecológico, que además es ecocreto, que transmine el agua y no permite que se hagan charcos. Por lo tanto, pues no se hacen rápidamente los baches cada temporada de lluvias. Y quiero decirte, Vero, que esta pernocta la vamos a establecer una vez a la semana durante el tiempo que nos quede de campaña. Y ya tenemos solicitudes en la oficina de familias que nos invitan a que pernoctemos porque hoy en varios medios de comunicación se transmitieron las imágenes, llamamos a algunos medios, hoy en la mañana pudimos hacerlo. Y bueno, pues estamos contentos, satisfechos, la campaña va en la ruta adecuada, vamos en ascenso, vamos caminando fuerte y estoy seguro que la gente nos va a dar su confianza. La tranquilidad que me da el comentario personal de los ciudadanos casa por casa y cuando hacemos nuestros recorridos es un comentario importantísimo. Después del desayuno fuimos a la Luis Echeverría, por acá por el rumbo de ley, perdón, y pudimos constatar que la gente está atenta a lo que está pasando con las campañas. La gente está atenta a un par de hogares a dormir. También la semana que entra tendremos que programar adecuadamente...